Inicio rápidamente a las informaciones, en las últimas horas el estudiante que fue brutalmente golpeado por sus compañeros ha revelado que la agresión sucedió dentro del aula educativa. ¿Por qué te golpearon al de ahí? Empezaron a hacer bulla, gritaba y yo me paré y me quise salir de ahí. No me dejaron, me empezaron a golpear la cabeza. Y recibí el último golpe en la cabeza, en la parte más abajo de ahí. Yo me fui a la puerta del curso y me salí, bajé las escaleras y me fui al baño. Me cambié la polera. Raíl, ¿qué materiales tocaba? ¿Qué materiales estaban pasando? Química. ¿Tu profesor o profesora estaba en el aula? Sí. ¿Estaba? ¿El momento en que te golpearon, el profesor estaba ahí? Sí. ¿Estaba? ¿Él vio cuando te golpearon? Sí. ¿Y qué hizo él? Les dijo por qué lo golpean así. No alcanzaron. Una tableta. Yo no quise tomar. Me estaba empezando a marear y a dormirme en la silla y me alcanzaron un trapo con alcohol. Y mis piernas temblaban, me dolía la cabeza, me subieron a un auto, empecé a vomitar, me senté en un auto. Me desmayé cuando desperté un poco, estaba en una cama. ¿Recuerdas a los compañeros que te golpearon? Son los que se sientan atrás. ¿Cómo se llaman? Erwin, Sebastián, Jeber, Jorge, Manuel. ¿Manuel? Sí. ¿Alguien más? Parra, Fabián, Julián.